Bienvenidos al Podcast Múltiple. Hoy es un episodio muy especial. Primero, porque el tema me encanta. Segundo, porque ya había grabado con Mariana y Diego. Y tercero, porque lo estamos haciendo en vivo y yo nada más los había visto por Zoom. Y ustedes, si escucharon el primer episodio, ni los vieron porque no salían. Entonces, Mariana, Diego, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos sean ustedes. Muchas gracias, María, por invitarnos. Es un honor y un placer conocernos en persona. Sí, oigan, tantas intimidades. Entonces, escuché hoy el podcast que habíamos grabado. Tantas intimidades que contamos. Muy secreto todo. Muy secreto todo. Qué falta de respeto. Así que gracias. Gracias, Diego, también por estar aquí. Gracias a ti. No les he platicado de qué vamos a hablar porque hay gente que no ha visto el episodio con Mariana y Diego. Y vamos a hablar de swingers. ¿Qué es el swinger? Porque eso me lo preguntaron mucho. Yo dije, oigan, hoy voy a grabar con Mariana y con Diego, que son swingers. Entonces, échenme sus preguntas, swinger. Y la gente, si tengo varias preguntas, ¿qué es eso? Es básicamente ser una pareja emocionalmente monógama. Ok, ok, ok. Eso es importante, emocionalmente monógama. Que decide abrir su cama o su relación íntima, sexual, a otras personas. Ok. Tiene que ver con eso. Me gustó muchísimo tu definición. Mariana, ¿agregarías algo? Que es un asunto de parejas. Ok. Sí hay como sutilezas, parece como una obviedad, pero de pronto poder compartir, poder dar el paso con otra pareja es diferente a quiero hacer un trío. O sea, lo que pones sobre la mesa es una cosa completamente diferente. Ok. Buenísimo. Que sí tiene que ver como con la relación sexual, sí, pero sí hay una sutileza en ese sentido. Sí, sí es una cosa de pareja. Vamos juntos, como les decía hace rato que estaba acá Marcela Lecone y decía, ¿pero qué es? No entiendo. Y era como, no, pues es que es una actividad en pareja. Vas con tu pareja, cada quien hace lo que quiere, pero ves a tu pareja. Y después te vas con tu pareja, lo cual a mí ese pedo me gusta mucho. Pero bueno, entonces fui a una fiesta que tal cual no era una fiesta swinger, pero era una fiesta donde fueron parejas, también había hombres solteros, mujeres solteras, y ibas a ligar, o sea, también había talleres, había talleres de sexualidad, lo cual me encantó, pero ibas a ligar. Y entonces fui con mi güey y le dije como, oye, me invitó una amiga, me dijo, oye, ¿quieres venir para conocernos? Porque hacemos lo mismo, las dos hacemos contenido de educación sexual y yo, pues vamos. Y además justo esta semana había hablado con mi novio y dijimos, creo que tenemos que dar el primer paso y es ir a algún lugar. Y en eso me invitan a esta fiesta. Y yo, Dios me está escuchando. Ya sabes, y yo, hay un Dios que ni un Dios me esté escuchando. Y ya, entonces fuimos a esta fiesta, pero estuvo muy cagado, porque pues nos arreglamos los dos, nos pusimos guapos para ir, lo que sea. Y después llegó una parejita a ligar con nosotros. Y yo, me sentía hermosa, ya sabes, y yo, ay, estoy guapísima. Obviamente. Sí, aparte primero llegó ella conmigo, así de hola, y yo, hola, ¿cómo estás? Y ya, después llegó él y después llegó mi novio, que estaba pidiendo chelas, mi novio. Y ya, platicamos padre, pero fue muy bonito, fue muy bonito, porque era como, ¿y ustedes qué hacen aquí? No, era como, no, pues es que queremos experimentar, no sabíamos por dónde empezar. Y ustedes, y yo, no, pues es que creo que queremos hacer un trío y tampoco sabíamos bien por dónde empezar, y esto a mí me da mucha curiosidad. Y ya, después hicimos una actividad en la que decías un secreto, este, y señalabas, o sea, yo te preguntaba algo, Mariana, y tú señalabas a quién. O sea, yo decía, ¿a quién es el que más se te antoja de acá? ¿Con quiénes harías un trío? ¿Sabes? Cosas así. Y tú señalabas, y si alguien quería saber la respuesta, compraba la pregunta. Y entonces, de repente, una morra me señaló a mí, y yo, fue como de, ay, no, me preguntaron que en la carita de quién me sentaría. Y yo, ¡ah! Ya sabes, me sentí especial, porque además, o sea, dije, ay, es morra, ay, ¿no? Y ya, después, otro güey. Ah, yo le pregunté, ¿con quiénes harías un trío? No cuenta tu novia, no puedes escoger a tu novia. Tienen que ser dos mujeres y un hombre. Ah, no, no era un trío, era más de un trío. Y ya, señaló una morra al güey, y a mí, yo. ¡Soy una estrella! ¡No! ¡No! La fama, la fama. Güey, inmamable me fui del evento. Insoportable. Te lo juro, inmamable. Y estuvo muy bonito, porque mi novio me dijo, a ver, primero que nada, me encanta que te hayan elegido. Como que yo dije, ay, ella es mía, ¿sabes? Esta cosa de, ella es mía. Y después estuvo bien chido, porque fuimos por tacos y platicamos cómo te sentiste, quién te gustó, ¿sabes? O sea, sí le pregunté quién te gustó, con quién te hubieras ido, con quién nos hubiéramos ido, ¿no? Porque fue como, ¿qué pareja hubiéramos elegido? Ah, o B. Ah, yo B. Yo también. Ay, la misma. Eh, ok. ¿Y qué hubiéramos hecho? ¿Sabes? Como que empezamos en esta cosa de la fantasía, y fue un paso muy bebé, insisto, fue un paso muy bebé, porque se quedó en esa experiencia, coquetear, que nunca lo habíamos hecho, y... Y fantasear. Y fantasear, ajá, ajá. Y yo era como, ¿cómo están tus celos, no? En mi celómetro era como, esto lo puedo tolerar, esto lo puedo tolerar. Sí puedo tolerar que me diga que se quería cenar esa morra. Sí puedo, sí puedo. Y ya, fue muy bonito, fue muy bonito. Pero así podías porque tú habías estado ahí, tú habías conocido a la morra, tú sabías de qué se trataba, y habías compartido la experiencia. Creo que eso es una cosa que define mucho el ambiente swing, ¿eh? Ok. Porque tiene que ver como con esa parte de confianza y de comunicación, ¿no? De, estamos en este... ¿En este rollo juntos? Estamos en esta reunión juntos, ¿no? Juguemos a señalar, aunque ahorita sea... Platiquita. Platiquita, vamos a imaginarnos que esto puede ser, ¿no? Entonces, puede ser, ¡ay, coincidimos! La pareja ve, ¡ay, qué padre! ¡Ay, sí, a mí también el güey me encantó! ¡Ay, la chava también! ¿No? Es, creo que ahí empieza la construcción. Cuando la gente pregunta, oye, ¿y cómo se empieza en el ambiente swinger? Esperan como una serie de pasos de, no, a ver, no, mira, yo le hablo a tu esposa y yo la convenzo, ¿no? Porque no tiene nada que perder, no tiene nada que temer. Y dice, no, 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 no es, yo le hablo, es... ¿Juntos construimos? Juntos vamos a construir esta fantasía de qué queremos hacer juntos, qué se nos antoja hacer juntos, qué no me va a hacer sentir incómoda, qué no me va a hacer daño en este mundo en donde compartes una intimidad muy cabrona, ¿no? Güey, cañón. Y esa parte que cuando Diego definió lo que era ser swinger, que dijo, somos monógamos emocionalmente, pero sexualmente no, me dio una paz. ¡Ay, sí puedo con eso! Sí, claro, porque además creo que acabas de pasar justo por todos los procesos de una experiencia swinger ultra resumida, pero en una sola, ¿no? Pero eso es... Sentiste este boost a la autoestima, que es muy de la miente y que es increíble. Güey, me siento guapo, güey, la gente me mira, güey. O sea, esto sí me pasa en la vida normal, pero normalmente cuando la gente te mira en la vida normal te pones un poco en guardia y ahora estás con las defensas hacia abajo. Y puedo compartirlo con la persona que amo y podemos hablar y podemos fantasear juntos y podemos construir y juguemos o no juguemos con alguien más, liguemos o no liguemos con alguien más. Todo ese ciclo que pasaste seguramente además te da como gasolina para cuando llegas a la cama y hay un nuevo boom de energía. Porque lo que le pasa, perdóname. No, no, adelante, adelante. Justo lo que decías que le pasa a tu güey de, güey, es mi morra y todo el mundo quiere con ella y claro, es mía, yo... Ay, claro, es que... Te hace ver a tu pareja otra vez con los mismos ojos con los que la veías cuando empezaste a salir con ella. Claro. Güey, es que a huevo quiero con esa chava porque está súper guapa, porque todo el mundo quiere con ella, porque... Y después de dos años de vivir juntos y dejar la tapa del excusado arriba... Claro. Empiezas a decir, ¿por qué, por qué, por qué con ella, por qué? Ajá. Pero cuando vuelves a ver a la persona que amas a través de los ojos del resto de la gente, hay un... como que te vuelves a refrescar en ese sentido y eso es... Además, la sensación de... soy atractivo para otras personas, es como volver como un poco a esta sensación adolescente de cuando estás ligando de... Ay, es que me gusta, es que me gusta... Bueno, sí me gusta un poquito. A mí me sentí de... Me señalaron y güey, en la secundaria y en la prepa nunca fui la más guapa, la verdad. Y entonces fue como este momento de... Así se sentían las populares. Ajá, ajá. Así se sentían mis amigas que eran las guapas y que eran las que siempre les llevaban cosas el 14 de febrero y yo siempre era como... ¿Cuándo será mi momento? ¡Esto es mi momento, señores! ¡Tomen eso! ¡Es una sensación padrísima! ¡Vendí, te he dado adulta! Es una sensación personal padrísima, personal de satisfacción de... yo nunca fui a esto, pero hoy lo soy y así me siento. Y sales al mundo en... Perro desgraciada. Sí, sí, cañón. Y justo últimamente, o sea, creo que cada vez que hablo del... o sea, cada vez hablo más con mi novio de este tema, ¿sabes? Justo estábamos el otro día platicando y era como, es que no sabemos qué queremos. No sabemos si queremos... o sea, no sabemos si lo nuestro es ser swingers, no sabemos si lo nuestro es el poliamor, no sabemos si lo nuestro es una relación abierta, como que estamos en esta parte y yo hablaba con una amiga, que de hecho vino con Alicia Delicia, que es poliamorosa, y le decía, güey, es que me siento atorada porque llevamos hablándolo un rato, ya llevamos un mes más intenso, y me decía, es que güey, ya hablarlo, o sea, es que tú no entiendes que ya el hablarlo es un súper paso. Claro. O sea, ya el haber ido a esa fiesta, ya el cuestionarse cosas, porque era ahí, ¿qué haríamos si alguien se enamora? ¿Y qué haríamos en una fiesta swinger? ¿Y cómo me sentiría yo si coges con alguien? ¿Cogeríamos en el mismo cuarto? ¿Cogeríamos en cuartos diferentes? Ya sabes todo esto. Me dijo, güey, neta, es que no estás entendiendo qué sé yo, es un súper paso. O sea, no tiene que suceder mañana, pero estás en pláticas que hay personas que no se atreven nunca a tener en su vida. Hablar, nunca. Y dije, claro, y tampoco hay prisa por descifrar qué es lo que nos va a servir, porque creo que lo que nos da miedo es como perdernos, ¿no? Que junto a Alicia me decía, no puedes perder a nadie porque nadie es tuyo. Yo, chinga, su madre, es cierto, ¿no? Pero no quieres perder a tu pareja. Sí, sí, sí. Sin embargo, claro que cuando abres esta parte de comunicación, que era justo a lo que me refería, cuando nos mandan, nos preguntan, oye, es que ¿cómo convenzo a mi esposa? Justo acá me pusieron. ¿Cómo convenzo a mi pareja? ¿Cómo convenzo a mi pareja? No, pues no, es que no hay una receta. No hay un paso a paso. Claro, mira, muéstrale primero esta foto y luego esta información y luego lees el el artículo tal. Jardín de adultos. No, no hay. Lo primero que ocurre es esta parte de comunicación de, güey, fantasemos juntos, ¿qué se nos antoja? No importa si ocurre o no ocurre, pero vayamos platicándonos que sí queremos algo, algo más. Sí, sí, no sabemos qué, él y yo todavía, pero sí sabemos que tenemos curiosidad los dos. Ok. Y entonces cuando, a lo mejor cuando den el siguiente paso de, ah, pues vamos a conocer gente, a platicar con esta gente ya más, ya no en una fiesta, a lo mejor ya en uno a uno, este, como que te da, te va abriendo más posibilidades aunque no pase nada, aunque en ese momento no lleguen a coger, ¿no? Pero ya está ocurriendo como ese proceso entre ustedes, ¿no? De cuando termina esa cita, llegan a platicar otra vez. Claro. Oye, y si lo hubieras pensado, ¿qué hubiera pasado? Ajá. Y yo, ¿qué hubiera sentido? Y yo, ah. Y esos pasos, por otro lado, no son lineales. Ok. O sea, tampoco es que un día decidimos que queremos ser swingers, entonces hacemos primer semestre de swingología y luego hacemos el segundo y luego pasamos nuestros semestrales y avanzamos. O sea, en esta etapa en donde estás tú, te puedes quedar toda la vida. Ok. Y si a ustedes les funciona y les calienta la vida y los hace, y los acercan a poca madre y esa es, ¿no? O mañana dices, güey, es que sí tengo ganas de verte con otra morra o sí tengo ganas de que me veas coger con otro güey. Puede ser. Claro. Pero no es que ese sea un paso que es adelante del anterior, sino es algo que en ese momento en particular de tu vida les funcionó, ¿no? Y está bien. O ya llegaste al nivel 10, ya tenían tus cinco estrellitas. Eso no dice, ah, no, güey, ya no puedo regresar a nivel básico. Claro. Puedes ir a donde quieras y moverte en el nivel que quieras y hacer las cosas que antes que otra cosa le funcionen a tu relación de pareja. Claro. Incluso también intentarlo y si no era lo tuyo, pues no, no era lo tuyo, ¿no? También se vale. No, no, o sea, regresamos a casa con esta sensación, eh, no, no, tal vez no. Mejor Netflix, ¿no? Bueno, está bien. Pero eso no te hace más, menos, más aventurera, menos aventurera. Más swinger. Más swinger, menos swinger. Ok. O sea, el punto es, haz aquello que le funciona a tu relación de pareja y que te hace sentir más cercano a la persona a la que amas. Claro, porque como tú dices, igual y me quedo ahí por siempre porque nos dimos cuenta que lo nuestro es nada más ir a que nos coqueteen y fantasear. Y yo me di cuenta, a mí me gusta mucho conocerme sexualmente y darme cuenta de cuáles son mis frenos y cuáles son mis aceleradores, ¿no? O sea, ya me di cuenta que a mí me frena mucho. Cuando estoy cargada de trabajo es un, uy, me tocan y es como, oh. Pero el otro día fui a una boda y me veía deliciosa. O sea, real. No quiero presumir, pero. Pero sí. Estaba. Sí, sí, sí. Justo me había pintado el pelo de rojo y traía un vestido que me sacaba las chichis como por hasta acá, que parecía Jessica Rabbit. Llegaron y me dijeron, uy, pareces Jessica Rabbit. Y yo, inamable. Y, güey, había un chingo de güeyes con los que fui en la prepa y todo. O sea, era de, María, nunca te había visto así, ¿no? Como que siento que mi lado es sexy. ¿Por qué eres pendejo? Porque tú me viste, estúpido. Pero te viste a María en la gavino, ¿verdad? Sí, güey, justo. Y entonces, de verdad, o sea, había muchísimos güeyes con los que había un par que me había cogido con ellos, otros con los que había salido y otros que nada más los conocía. Y todos me coqueteaban, todos me coqueteaban y mi novio se dio cuenta y me dijo así como de, ¡eh, ya te vi! ¡Ay, yo no! Dijo, ya te vi, me dijo, ¡ay, no los juzgo, te ves súper buena! Y, güey, a mí me calentó un chingo ser tan deseada, ¿sabes? O sea, me di cuenta que eso era un acelerador y ni siquiera me fui a coger con nadie de ellos. Me fui a coger con mi novio y fue, o sea, de que dos, o sea, de que me salí de una boda, como si lleváramos un mes andando, ¿sabes? Ya, súper horny. Y yo decía, ya, vámonos. Y yo, es que es la boda de mi primo. Rápido. Y yo, bueno, ya sabes de que neta parecía que llevábamos un mes. Me acuerdo que lo hicimos como dos o tres veces esa noche. Yo me regresé a la fiesta, él ya se quedó dormido. Y luego regresé otra vez. Y luego regresé en la mañana y otra vez. Y dije, ¡wow! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, como que sí fue, no sé, de repente también al hablar tanto de estos temas, creo que de repente soy tal vez demasiado observadora de mi sexualidad. Pero me di cuenta que eso me había aprendido, como que las personas me desearan. Y dije, ¡ah, interesante fórmula! Y dije, ok, esto me funcionó muy, muy bien. Es que si piensas en las personas que son como más atractivas, que son más sexualmente exitosas, en general son personas que tienen la autoestima muy subida. Y es un círculo vicioso. Tienen la autoestima muy subida porque todo el mundo se las quiere coger. Como todo el mundo se las quiere coger, proyectan esta onda de... Y yo quiero... Inmamables. Entonces, sí, esta madre de sentirse guapo o sentirse sexy es un súper afrodisiaco. Y hay otro punto también, cuando estás hablando, como preparando tu cabeza constantemente, investigando, investigándote, ¿no? Saber qué me gusta, qué no me gusta. Y entonces estás como inmerso, como en esta dinámica de sexualmente tú y yo que somos, qué nos gusta, cómo nos gusta, eso también necesariamente te da como un refresh, un refresh sexual de cogimos cinco veces en la noche. Sí, sí, sí. Pero porque traemos una... Porque es un tema que traes constantemente a la cabeza. Exacto, estamos como en la misma sintonía de, hablemos de sexo, hablemos de nuestra relación, hablemos de cómo nos gusta coger, oye, hoy te beso. Sí, y mi novio jamás fue como de, ya te vi. No, porque obviamente yo era de, ¡ay! ¡Basta! Jamás fue como, ya vi, ¿eh? De hecho, al día siguiente se levantó y me dijo, ¿cuántos te has cogido de la fiesta, María? Y yo, no, no tanto, solo tres. Y yo, ah, pensé como diez. Y nos reímos. ¿Sabes de qué, güey? Todo bien, todo bien. Eso está increíble, justo eso es como la parte de comunicación chingona que ocurre, y de, como esta sintonía que te pone en, con tu propia pareja en el jamón rico. Y supongo que eso les pasa mucho a ustedes, o sea, justo esto que venimos diciendo, el tú darte cuenta cómo hay mujeres que ven a Diego con esos ojos, ¿no? O Diego como las ve y como, no sé, o sea, ese de, ¡ah! No sé, es el clásico que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, pero acá no queremos perderlo, queremos valorarlo teniéndolo, ¿no? Entonces siento que te pasa mucho esto, como, ah, no mames, mira cuántos, mira, ¡oh! Ya hay un principio. La gente es muy atractiva cuando hace lo que le gusta, y cuando hace algo en lo que es bueno. Tú ves a tu novio haciendo, no sé, no sé qué haga, pero me imagino. Uy, en una junta de producción, así, ¡uh! Y discutiendo, y dando ideas, y proponiendo, y escribiéndole el pizarrón. En serio, se pone en serio. Y dices, uy, qué guapo es, qué bruto. Lo mismo nos pasó un poco a nosotros. ¿Qué tal que lo hicieras encuerado? Cuando yo veo a Mariana haciendo algo que le guste, para lo que es buena, paréntesis, coger. ¡Salud, amiga! Es súper sexy. ¡Vaya, salud! Porque la ves realizada en su momento, siendo una diosa erótica, así, como extraordinaria, es, uy, qué pido, en qué momento esta deidad se fijó en este mortal. Y entonces más la valoras, más la aprecias, más quieres estar ahí, ¿no? Eso es uno de los, de los boosts importantes de este rollo. Muy importante, además. A ti también es algo que te pone. O sea, o cómo, cómo vives. A ver, es que siento que esta manera, esta manera de verlo me parece fenomenal. Porque tenemos la otra manera de, están viendo a tu pareja, maldita zorra, maldito güey, asqueroso se la quieren. ¡Crópele la madre! Sí, no, nos vamos, José Manuel, nos vamos, nos vamos a put... O sea, ¿sabes? O sea, está esta parte como... Claro, te vestiste así porque, porque te gusta ser una puta para todos los demás, menos para mí. Exacto, exacto. Y entonces lo que estoy, o sea, lo que ustedes me comunican es como un, y si le doy la vuelta, ¿sabes? Y si el que deseen a mi mujer, a mi pareja, es algo bueno. Y si uso eso, o sea, y si uso eso a mi favor y lo erotizo, ¿saben? O sea, es una manera totalmente distinta de ver las relaciones. Y me parece muy bonito. O sea, espero llegar ahí algún día, pero me parece muy, muy... Sí, como no es mía, y la desean, y guau, y entonces lo vuelvo a ver y lo valoro, ¿saben? Como este es un chip que me gusta. Ahí sí. Me ha insertado. No, pero sí es mío. Pues sí. Porque al final sí me lo llevo. A tu casa. Claro. Me lo quedo en mi casa. Lo mantiene. Ah, muy bien. Lo cuida, le da de comer. No es cierto. No, no. A ver, y ustedes podrían estar, a ver, ustedes son swingers. Ustedes podrían estar en una relación abierta. ¿Una relación abierta sería para ustedes o no? ¿O no la han explorado y no saben? Pues hemos explorado algo como similar. Una de nuestras, de nuestras reglas ha sido no jugar separados. Ok. Siempre estar en la misma habitación, cerca, pero han ocurrido momentos, no necesariamente tiene que ver como con una relación abierta, así como de yo me salgo a buscar un huella a ver qué pasa. Pero algo parecido ha ocurrido. Ah, porque te vas a jugar con... Claro, guardando como unas proporciones de ultra seguridad que tiene que ver con, este, Diego se va de viaje, pero yo me voy de viaje, pero con mis amigos, con mis amigos swingers. Ok, ok. Los amigos que Diego conoce, que sabe que... Entonces juega con ellos. Entonces juega con ellos. Y me manda fotos. Le mando videos. Pero justo, creo que ahí la gran distinción es esa. O sea, yo soy parte de ese juego todo el tiempo, ¿no? Claro, claro. O me manda videos o me dice que pasó, pero sigue habiendo un rollo de conexión en donde Mariana y yo estamos jugando algo. Ahora jugamos a que ella se fue de puta con sus amigos y está bien. Pero sigue siendo algo vinculado a mí. Yo no sé, es decir, no hemos probado nunca una relación abierta como tal. No creo... Pero se muere porque lleve a alguien que no conoce a la casa. Sí, sí. Y que me iba yo a ligar a un antro vainilla. Sí, pero sigue siendo para mí, ¿sabes? Claro, sigue siendo un juego. Sigue siendo mi fantasía, es que tú vayas, te elijas a alguien, te lo cojas o no, me mandas fotos o no, pero sigue siendo un rollo nuestro. Este rollo de cada quien por su lado, a ver, no digo que no nos funcionaría, posiblemente sí, pero creo que no tiene los ingredientes que nosotros necesitamos. Y esos ingredientes que nosotros necesitamos es, estamos conectados de alguna manera. O porque me mandaste un mensaje, o porque me dijiste que estabas haciendo, o porque me mandaste un video, o porque sé dónde estás, o porque son mis amigos a los que te estás cogiendo. O sea, pero hay todo el tiempo un punto de encuentro que nos vincula. Sigue siendo parte de nuestra relación. Sí, siguen jugando. Siento que sí es otra cosa que la relación abierta y que el poliamor y así, o sea, como que creo que lo que ustedes tienen muy claro es que quieren experimentar y que quieren jugar, pero juntos. O al menos hasta hoy sigue siendo juntos. Así es. ¿No? O sea, estamos informados los dos de qué ocurre y está bien. O sea, sí tenemos un tipo de relación que yo hasta este momento sigo sin encontrar por qué quisiera compartir eso con alguien más. Claro. Entonces, entre todo este desmadre que tenemos juntos, que nos funciona muy bien, hay algo que también nos gusta mucho, que es coger, ¿no? Entonces, bueno, eso sí está padre compartirlo con las otras personas porque nos da oportunidad de socializar y nos da oportunidad de echar desmadre con alguien más, luego de hablar de lo que nos pasó, de pasar por procesos parecidos a los que decías hace rato, ¿no? Decir, ay, sí, qué bonita te ves, qué bien te arreglaste, qué guapa, qué no sé qué. Vamos al ruedo a ver cómo nos va. Ok, ok. Pero es todo el tiempo una aventura que se hace en pareja y que nos retroalimenta nuestra vida cotidiana, casera, doméstica completamente de lavar trastos. Ya lo platicamos en el primer episodio, pero pueden darme un resumen de cómo fue ir por primera vez para ustedes. La primera vez fue una locura para nosotros, en principio porque empezamos mucha voz, empezamos siendo novios, todavía no vivíamos juntos, no veíamos como todavía ese panorama futuro como tan fuerte. Sí, eran unos bebés. Unos bebécitos. Y la experiencia, la primera experiencia para mí fue de, muy fricante, de mucho miedo, de, ¿quiénes son estos viejitos cuarentones que quieren atacarme con sus manos y tocarme mis chichis? Mis chichis bien puertas todavía, de gravedad. Mis chichis 19 añeras. 19 años que están acá, pero bueno, pues ahora ya no, este, no, es que sí pasa, está bien gancho. No, ya se me están cayendo, o sea, bueno, bueno. Sí, ya, ni modo, pues ni modo, todo lo que sube tiene que bajar, como el semen. Pero alguna vez, ¿te acuerdas cuando tus 19 años tenías las chichis acá? Sí, 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 bárbara. Como hacías la prueba de lápiz y la pasabas, güey, ¿no? Entonces, sí era, sí fue como que nos faltó, teníamos como mucho el deseo, teníamos mucho como la intención, pero allá como poca preparación mental, ¿no? Ok, ok. Había poca información sobre lo que podíamos encontrar. Cero información. Porque, a ver, vayan a escuchar ese episodio, pero ahí hablamos que lo tenían que buscar en los periódicos. En las revistas impresas en papel, cadáveres de árboles, estaban ahí. En donde tenían la información de la cartelera, del cine, del teatro de danza, pero no era una cosa especializada, ¿no? Entonces, no, información era también como lo que escuchabas de boca en boca, pero para escuchar de boca en boca, pues tenías que llegar a algún chingado lugar a conocer gente, y si llegabas al lugar y te daba miedo conocer gente y estabas así en la esquinita, pues ya te la pelaste, porque entonces ya no conociste el siguiente lugar, ¿no? Claro. Entonces. Y tampoco había tantos lugares en esa época, ¿no? No había tantos lugares, poca información. Entonces, como que el mundo iba como de más a menos, 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 menos. Entonces, para mí fue shockeante y fue además un proceso que nos llevó mucho tiempo ir armando. Ok. Mucho, mucho tiempo quiero decirte diez años. Eso está buenísimo saberlo, ¿no? Porque de repente uno, uno dice, ya, ¿cómo, no? Como yo en esta cosa de, llevamos seis meses hablándolo, no llegamos a nada. Calma. Es un proceso. Diez años. ¡Wow! Diez años. Nos llevó diez años. Primero definirnos. Incluso entender qué nos estaba pasando, ¿no? Ok. Definirnos. Poder, o sea, como, estábamos como muy en el rollo de, no, cero la etiqueta. Yo no me siento como, como swinger. Es como si yo de pronto ahora dije, agarrar este etiquete y dijera, ay, soy bisexual, pero no me siento bisexual. Entonces, no me siento swinger. Ok. Estoy jugando, estoy, estoy investigando a ver qué me acomoda de todo este universo, qué no me, qué no me da miedo, que, que, que llegue este güey y me salude y me toque el brazo y que diga yo, no me toques, pendejo, ¿no? Ah. Ah. Sí, ah, eso ahora le va, ¿no? Ajá. Vamos a platicar, ay, no hay pedo. Ajá. ¿No? Entonces, este proceso sí nos, nos tomó mucho tiempo. Ok. Mucho, mucho tiempo. Y fue como, como digerirlo. Pero el primer encuentro para mí, para mí, Mariana, chavita, mujer. Temerosa. Con todos los tabúes sexuales que, a ver, mi mamá me había dicho, respeta tu cuerpo y nunca dejes que alguien te meta a mano. Ajá. Ya se abre la puerta, o sea, no sabía eso. O sea, no sabía eso. Entonces, como que también fue un proceso de mucha culpa, de culpa sexual, de, 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 de haber sexualizado mi cuerpo. Claro, porque tú estabas como en ese proceso de, de encontrarte sexualmente y ahí te encuentras con todo lo que te dijeron que debías de ser y te encuentras con que tú no quieres ser eso, que tú solamente quieres ser Mariana. Ajá. Mariana viviendo su sexualidad como la viviría Mariana y nadie más. Así es. Correcto. Y esta, o sea, sí fue como un encontronazo muy cabrón, pero yo, no digo, lo veía fluyendo a tu madre como pez en el agua, porque sí. No, o sea, tal vez te costó más trabajo a ti justo por, creo que las mujeres en general traemos mucha culpa sexual. Claro. Cabrón. ¿Sabes? Entonces, creo que tal vez tu proceso de encontrar a Mariana sexualmente fue más como, sí, no hay culpa, ay, sí puedo, ay, sí me tocó, sí me gustó, pero no me debería de gustar, pero. Exacto. Sabes, como un remolino. Mucho. Y tal vez, Diego, que los hombres tienen otras fallas en el mundo sexual, no necesariamente es la culpa, fue como, oh, a mí me dijeron que yo nací para esto, ¿no? Sí tenemos otras fallas, pero a mí no me invitaste a hablar de mi impotencia. No. Te voy a pedir que te moderes. Por favor, no toquemos eso. No, lo dejamos para el próximo episodio, entonces, ya con invitación y todo, para que no se me reclame. ¿Tú sí te sentiste mucho más cómodo? ¿Sabes qué? Para mí la monogamia así tradicional siempre fue muy incómoda. Ok, ok. Nunca terminaba de entender de qué iba, ¿no? A la fecha seguimos discutiendo el tema, pero yo sigo defendiendo que yo no nací con el chip de los celos, ¿no? La época de mi vida. Ay, qué envidia me da esa gente. La época de mi vida donde Mariana y yo peleábamos mucho y teníamos como mucho rollo de celos y, ah, te hiciste, no sé qué. Yo creo que para mí era una especie de reacción a los celos de ella, ¿no? Era como, ah, estoy aprendiendo que las relaciones de pareja se llevan a partir de... Ok. Yo te hago una serie de reclamos y entonces yo reacciono a esa serie de reclamos pidiendo una especie de igualdad de condiciones. Ok. Yo percibía de Mariana mucho celos, la verdad es que viéndolo a distancia bien justificados, pero más bien mi forma de reaccionar a eso era como repitiendo la misma conducta que estaba recibiendo. Ok. Entonces, también muy chavos entramos en una dinámica increíblemente tóxica, increíblemente nociva. Porque lo tóxico nos gusta, no es cierto. No, no, no nos gusta, no, no, no nos gusta. Cero nos gustó. Y lo sufríamos mucho. Lo vivimos bien. Pero cuando entraron en esa etapa ya estaban experimentando en el mundo swinger. Es que probábamos un poco y salíamos y entrábamos. Ya habíamos... Y lo cagado es que además no tenía, como que nuestras batallas de celos tenían poco que ver con lo que hacemos en el mundo swinger, como que se movían en otro rollo. Pero a mí, sí, la exclusividad sexual me parecía muy incómoda. Ok. Muy, muy incómoda. Entonces le daba la vuelta y le buscaba y le buscábamos alternativas y empezamos a generar una serie de códigos entre nosotros que a veces nos funcionaban, a veces no. A mí, sí, la idea de que Mariana estuviera con otras personas siempre me pareció excitante, pero de alguna manera tenía que poner mi postura de macho alfa. De hombre, de eres mía y no te dejo ir con nadie más. Sí, porque si no, no me importas. No, porque claro, si tú me estás reclamando que yo miro a ella, por lo tanto yo... Te tengo que... Yo tener que decir usted no poder. Enojado. Enojado. Entonces pasamos una etapa, yo sé, dos, tres años tal vez. Dos años. Muy hostiles, muy feos. Asqueros. ¿Qué? Hasta que un día... Güey, ¿qué pasa verlo? O sea, qué chido saberlo, porque ahorita ya los escuché como, no mames, está cabrón y bailamos y tal. Ok, también hubo esta parte y este crecimiento, ¿no? Justo un día nos sentamos así el uno frente a los dos. Oye, ¿tú qué quieres? Ok. Muchísimo. ¿Y tú? También muchísimo. ¿Quieres que sigamos juntos así como para siempre? Sí. ¿Y por qué nos estamos rompiendo la madre? Empezamos como un proceso de convencernos el uno al otro, que también fue un proceso largo, de podemos equivocarnos un millón de veces, pero nunca nos equivocamos queriendo hacer daño. Ok. O sea, a partir de este momento, nada de lo que yo haga va a ser para dañarte. Ok. No olvidamos lo que pasó antes. A partir de este momento, nada de lo que yo haga va a ser para dañarte. Entonces, no puedo meter la pata, ¿no? Puedo. Y sí nos pasa ya en el mundo del swinging, ¿no? Que de pronto yo me meto por donde no debía. Y Mariana se enoja conmigo y me dice, güey, no quedamos en eso. ¿Qué es meterse por donde no debías? Ah, bien, bien, bien. A mí cuenta el nombre en el chisme. Bien, bien visto, bien, bien. Bien bajado ese balón, dirían mis muchachos. Mis malditas periodistas sexuales están un topo. Es que no se les va nada, nada. No, no sé. Por ejemplo. Es que yo no quiero la clásica entrevista. Yo quiero más. Yo quiero una carnita. Yo quiero, exacto. Por ejemplo, una vez, este, no podemos jugar con personas solas. Porque nuestra regla es siempre con parejas. Pero según yo, no era una regla estricta, sino una sugerencia de conmigo. Ajá, ajá. A ver, tenía razones para creerlo, güey. No, no, no. Está bien. ¿Tenía razones para creerlo, sí o no? Yo soy neutra. Yo ya me acordé que aquí soy neutra. Suiza, Suiza. Tenía razones para creerlo. Estuve en Suiza. Y así era. Pero el punto es que teníamos un desencuentro en ese sentido, ¿no? Uno aseguraba que era una norma fija, otro creía que era. Y en una fiesta había una chica sola. Empezamos a coquetear y cuando yo me di cuenta, una garganta. ¡Mi verga se metió! ¡Me tropecé! ¡No supe! Y cayó ella sentada. Una garganta llegó a la otra. En fin, nada que no se haya visto en películas para adultos. Y Mariana se enojó muchísimo. Porque además ya había habido ahí como señales, según yo, ¿no? Ajá. De, güey, no, esto no es. Otra vez. Esto no es. Esto no es. Según Mariana, señales muy claras. Según yo, ruidos en el aire. Ajá, según Diego, yo, sí, mi amor, no hay pedo, sí, mira, ¿por qué no le metes un poco más la lengua en la garganta? Ok, ok, ok. Porque en la historia... Es que la lengua en la garganta es muy importante, porque para eso fuimos humanos. Pero por eso, pero seguimos con la historia. Pero, pues justo cuando termina como el evento, Mariana está enojadísima, yo no entiendo por qué, y nos andamos a platicar, primero de manera muy intensa, luego ya de manera muy calmada. Ajá, y justo de lo que nos damos cuenta es, estas cosas que para uno son muy claras, para el otro no. Ok. Entonces ahí aprendimos, nada es algo que puedas dar por sentado. Eso es súper importante. No, no, no dices, ay, es que me pareció, ¿qué? No, confirmas. No, no quiero que hagas esto nunca. Y lo mismo, cuando vas a aterrizar, permiso para aterrizar en la pista 14 derecha, porque tiene que ser... Permiso para agarrar chichi izquierda. Permiso para agarrar... Porque de pronto uno asume que, ay, es que como estabas volteando para el otro lado, pensé que no tenías bronca. Y si sí, ¿no? ¿Qué pasa? Ok. Entonces no hay que dar nada por sentado. Estas dos versiones de la historia... Son tan distintas. Es que todo mundo, que todo mundo dice, no, es que las historias siempre tienen... Sí, sí tienen dos versiones, y cuando las confrontas con alguien, con quien convives todos los días, y que dices, güey, estaba, estaba permitido mis huevos. Te estaba diciendo claramente con... Güey, no, eso no. Ah, pues es que yo eso lo leí como... Pues puede ser, vas. No, me igual y me perdonan. No, ni siquiera me perdonan. No, 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 era más... Porque no había una... Es decir, no había una intensidad, una intención de... Eh, pasa, ¿no? No. Sí había una confusión real de términos. Ok. De qué se vale, qué no se vale, qué se puede, qué no se puede. ¿Qué significa este gesto que hiciste? Y es que a veces creemos que nos comunicamos muy bien, y llegan estos casos, y tú creíste haber sido muy clara, y él creyó que entendió tú indirecta, pero la entendió mal, y era como un centrarse... No me parecería ni poquito que hagas esto. Me haría sentido así. Pero además cuando confrontas las versiones, y dices... No, es que cuando tú hiciste este gesto, o me dijiste esto, yo entendí esto, dices... No se está haciendo pendejo, güey. Sí tiene sentido. Y además lo conoces, ¿sabes? Claro. Y claro que no me estoy haciendo pendejo, porque pendejo ya era desde que me conociste. Punto. Amén. Amén. Pero hace sentido lo que me está diciendo, ¿sabes? Ok. O sea, ok, está bien, creo que nos está faltando esta parte de comunicación para decirte, esto no. Pero güey, ¿qué paz? O sea, no sé, el episodio pasado que hicimos creo que fue más como las preguntas básicas. Y qué paz entender que llevan tantos años y que aún así, de repente, como buenos seres humanos, porque yo creo que somos seres humanos, hay fallas. Y de repente creímos que nos comunicábamos muy bien, y tal vez ahorita no tanto, y entonces me doy cuenta. Y sobre todo, ¿qué tipo de acuerdos son los que tienen ustedes? O sea, ¿cuáles son sus no negociables? Porque, te escuché llamar las reglas, ¿ustedes las llaman reglas o acuerdos? Pues, en general son como reglas. Ok. Pero son más acuerdos. Ok. O sea, no son imposiciones. Sí, porque no es como de, o sea, supongo que en el mundo swingers sí hay reglas, ¿no? Como el famoso no es no. No. Que ese debería ser universal. Que ese más bien es universal. Es universal, sí, sí. Pero cada pareja swinger tiene sus propios acuerdos. Ajá. Así es. ¿No? Así es. Digo, no sé cuántos tengan, pero platíquenme tres acuerdos que tengan, que sean como sus top, sus top de acuerdos. ¿Te puedo decir como el top de acuerdos que tuvimos? Ok. Pero ya pasamos por el... Pero no tenemos. Ok. 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 Me late, me late. No tenemos porque además... Ya, cuéntenme. Mira, por ejemplo, teníamos el primer, primer, primer acuerdo súper relevante, que fue cuando pasaron estos diez años, era, podemos jugar, hacer, meter mano, lengua, todo, menos penetrar. Ok. Ni que me penetren, ni yo no quiero verte penetrar a nadie, nunca. Ok. Y ocurrió, igual, en una situación, en donde estábamos con una pareja, que estábamos como en una vibra padre, y entonces me dijo el güey, oye, ¿quieres que me pongo un condón? Y yo, ay, me acuerdo. Es que no esté... Es que sí quiero. Es que sí quiero, pero este pedo no es así, ¿no? Entonces volteé así como de, ¿qué dice? Se pone el condón. Pues si tú quieres va, pues va. Ok. Y entonces fue un acuerdo que abrimos. Que en ese momento rompieron y se transformó en un nuevo acuerdo. Pero, o sea, es que creo que esta anécdota es padre, porque es completamente contra lo que nosotros recomendaríamos. Ok. Yo nunca le diría a una pareja que está como haciendo sus pirinos, ah, sí, no, tú renegocia tus términos cuando ya estén todos calientes. En ese momento. Ah, claro, claro. O sea, jamás, jamás. Pero sí hay una característica particular, que sí es una de las recomendaciones que siempre hacemos, vea el ritmo del que va más lento. Eso me gustó mucho. Y entonces, como en ese sentido, Mariana siempre fue más lenta que yo. Como para romper nuevos límites. Estaba alineando con las culpas sociales. Por mí. Sí, gracias. Por mí, podías romperlo hace cuatro sesiones. Está bien, ¿no? Cuatro años. O cuatro años. Y duraron un ratote. O sea, no es que Mariana me hubiera confrontado a mí en ese momento con una discusión que yo hubiera tenido que resolver en 30 segundos y hubiera sentido la presión social y hubiera tenido la cosa de, si le digo que no, entonces ya arruiné. La verdad es que para mí era muy natural, para ella sí era un par de aguas y entonces podíamos ceder. Ok. Si la situación hubiera sido al revés, hubiera sido algo que no hubiera sido aconsejable nunca, ¿no? Si hubiera roto todo, o sea, tú hubieras volteado con Mariana y Mariana se hubiera dicho que tenemos un acuerdo, perro. Desgraciado. O justo lo hubiera metido en una crisis, ¿no? Porque entonces, ¿qué le contesto? Ya me metió allá. Ya me puso en una situación socialmente incómoda. A ver, lo que se me hace muy cañón, muy cañón, y a ver, o sea, es como, ¿qué tan marcado tenemos lo importante, y lo digo entre comillas, para los que me están escuchando de la penetración? ¿No? O sea, ¿cómo te pueden lamer el culo? Sí. Te pueden chupar todo. O sea, puedes hacer todo, pero que te la metan ya, ¿no? Pero eso no. Claro. Es como, güey, esta cosa, güey, de penetración que aprendimos, porque aprendimos que eso era coger. Porque tenemos muy sobrevalorado el tema sexual. Hay otras cosas que son relevantes, pero mi relación no la construye el sexo. Cien por ciento. No es, ay, porque yo cojo con él, entonces ya tenemos un matrimonio feliz. No, no es cierto. Y mucho menos la penetración. ¿No? Claro, claro. Pero bueno, en su momento era una regla que era, un acuerdo que era importante. Era muy relevante y sobre todo era relevante para mí. Pues justo, pasamos por el acuerdo de no personas solas. Ok. Nunca personas solas. Las personas solas tienen un nombre en el mundo swinger, que de hecho ahorita me quería ir un poco a como los nombres que tienen, pero... Sí, es un poco odioso la clasificación, porque además es bastante sexista. Ok. ¿Por qué no me cuentas primero y luego nos vamos a la clasificación para no encimarnos? Va. Los, este... Teníamos el acuerdo de no personas solas, porque... Mariana tenía una cosa de... A ver, güey, si vamos a intercambiar juguetes, Entonces, yo llevo mis juguetes, que es tu pito, tú llevas tus juguetes que... Que es mi vagina. Ajá. Entonces, ¿esta persona qué? Quien sea el güey o la vieja que nos va a dar a cambio a jugar. Después con el tiempo aprendimos como otros mecanismos que lo hacían divertido y que funcionaba y que el rollo... Incluso redefinimos este término del intercambio, ¿no? Que ya... Que ya está como que nos parece un poco odioso, porque ya no es... Yo te llevo mi set de vagina, chichis y nalgas para que tú juegues, a cambio de tu set de vagina, chichis y nalgas para que yo juegue. Y entonces hemos aprendido como otros mecanismos. Pero en algún momento para nosotros era importante estar... Güey, este güey, ¿qué trae para jugar? No, no trae su pito, pito ya traía yo, ¿no? Entonces, con ese nos mantuvimos un buen rato, hasta que tuvimos la gran anécdota. La oportunidad. La gran... El área de oportunidad. El área de oportunidad. La gran crisis del 2003. Ok. ¡Órale! Que explotó en... Es una interesantísima esa crisis, cuéntenme. Que... Justo la que te acabamos de platicar, que explotó en estos acuerdos. Y parte de lo que resolvimos ese día es... Güey, es que sí lo habíamos hecho, pero de otras formas, ¿no? Ok, ok. Teníamos razones, yo tenía razones para creer que sí era una regla flexible, porque lo habíamos jugado de otras maneras. Ah, pues sí, tienes razón. Y entonces jugándolo de otras maneras, también habíamos aprendido que se podía. Entonces, tampoco es para tanto, ¿no? Ok, 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 ok. Teníamos hace poco la regla de... No jugamos separados nunca, pero también a lo largo del tiempo encontramos maneras de jugar separados y que funcione. Yo, en general, no juego... Bueno, yo no juego si no está Mariana. Pero eso es más bien un rollo mío. Ok, ok. Ya no siento que... Ah, Mariana me va a regañar si salgo y... Si no, más bien no es un rollo mío, ¿no? No me gusta. Pero... Si me gusta mucho saber que Mariana está jugando con alguien más y que se le está pasando a bomba y que está explotando y que... Ya a mí me encanta la putería. Es la verdad. Y yo... Salud otra vez. Amén. Amén de nuevo. Pues que... Oigan, y también que paz, déjenme tomar, porque si no es mucho sexo... Muchos años de mal sexo. No, no, no. Bebe, por favor. Y podemos... Güey, ¿qué pasa? A ver, y entender también que los acuerdos pueden ir cambiando. ¿No? O sea, como a ver, teníamos estos y después nos dimos cuenta que ya no nos funciona. Ajá. O sea, nos funcionaban hace cinco años, pero ya evolucionamos y esto ya no nos está quedando. Pero además es como... Es un acuerdo que puede cambiar entre la pareja, pero también es un acuerdo que... De pronto yo puse sobre la mesa un chorro de cosas que decía... Para mí son importantes. Y de pronto... De pronto estaba... Por ejemplo, una cosa como de gustos, ¿no? Cuando entras en este ambiente dices... No, pero es que siempre tienes que coger con alguien que te guste físicamente, con alguien que... Entonces, metiéndonos como en ese universo, yo traía como muchos issues de... Yo nunca, nunca voy a coger con un güey gordo porque tengo... Tengo gordofobia, tengo issues con la gente obesa. Corte A, estamos en un hotel en Los Cabos, está ocurriendo todo un desmadre, una orgía, no sé qué... Y me toca con el güey más gordo, ¿no? Estaba de decir, hasta atrás con el güey más gordo. Y me lo estoy pasando tan bien que ocurre que me pongo a darle sexo oral al... O sea, rompiste un prejuicio tú sola que tenías. Que además, justo es eso. O sea, a veces estos acuerdos o estas reglas vienen de esos prejuicios. Claro. Hay cosas que son relevantes de la pareja, pero de pronto quien lo pone sobre la mesa como algo súper relevante, de pronto viene de un prejuicio muy cabrón. Claro. Que dices, a ver güey, ¿y qué me pasó? Si se la mamé al gordo, gordo, gordo. No me pasó nada, me lo pasé de huevos. Qué chido. Seguí jugando y seguí como dentro del desmadre y no rompí mi fiesta, me la pasé chingón. Güey, guau. Entonces, ¿puedo? Sí, sí puedo, ¿no? Y también quiero, no nada más puedo, también quiero. Pero eso, ¿no? Está ocurriendo que quiero y ahí está, ¿no? Órale. Y así, muchos, muchos prejuicios y muchos noes que traían la cabeza fueron así de, yo nunca le, pero no me le voy a acercar jamás a un cabrón que tenga bigotito, güey. Pero, creo que la parte relevante es, incluso, aunque sea un prejuicio, incluso, aunque sea racional, incluso, aunque venga de 500 años de colonialismo español, que no nos han hecho cobardes, no importa, es válido. Y si para ti es importante que no nos metamos con nadie que tenga calzones de los pumas, no nos metemos con nadie que tenga calzones de los pumas. O de la América, o de la América, mejor. Hasta que tú solita digas, ya, ¿no? O nada de fútbol. O nada de fútbol. En realidad era el prejuicio en el fútbol. Sí, era el fútbol. Pero cuando la vi cogiendo con alguien que tenía calzones de los pumas, dije, creo que ya se cayó. También pasó. ¿Verdad? Sí, güey. Es que qué chido, qué chido. Pero, pero sí le toca a la parte o una parte de la pareja, ¿no? Bueno, respetar todos esos prejuicios, todos esos issues que tengas mentales, todo eso, vale, son válidos, son genuinos, son tuyos. Ok. No, y los mantenemos. Creo que justo lo que no se puede hacer o lo que no es una buena idea hacer, decirte, no, güey, ¿cómo crees que solo porque le va a la América ya no te lo quieres coger? No, güey, no se vale. Eso es irracional, eso es feo. Entonces, güey, ¿no? Cada quien sabe eso. Deja que lo que es importante para mí es importante para mí. Porque lo que es importante para mí es importante para mí y ya. Sí, sí, sí. Y además creo que eso nos ha ayudado mucho ya en una parte, otra vez, cotidiana de la vida a aprender que independientemente de lo irracionales o torpes que nos parezcan nuestras propias manías, esas son, y son válidas, y con esas vivimos. Entonces, todos mis prejuicios y mis locuras mentales y mis hang-ups que tengo en la cabeza, se valen porque son míos. Ok. Y eventualmente yo podré resolverlos o no resolverlos. Claro. Y cuando lo resuelva, lo resolvamos juntos. Pero mientras no, ¿no? Me los respetas y se mantienen. Y creo que eso nos ha permitido, además, movernos con mucha seguridad en un mundo que nos ha permitido librarnos de todos esos prejuicios, de todas esas locuras. Sí, en un mundo que al final les ha permitido ser ustedes. ¿Sabes? Porque creo que, a ver, si te hubieras quedado tú en la monogamia, y tú 100% no serían las personas que son ahorita, tal vez estarían amargadísimos, como, es que algo me falta. O sea, ¿no? Y a pesar de que te costó trabajo al principio porque tuviste que quitarte toda esta culpa y todos esos prejuicios y todo, una mujer debe de, y se debe de comportar así. O sea, al final tu esencia fue más fuerte que el qué dirán o del tienes qué. Y, güey, eso es súper, súper valioso. Explíquenme un poquito la clasificación que hay. Yo sé unicornio, que es la mujer. No sé si es solamente mujer. Ajá. La mujer que va sola. Chicas solas se les llaman unicornios porque, en teoría, son difíciles. Son difíciles de encontrar. Es chomero. Muy bien. Qué bueno que hiciste otra vez. Sí, es que así se me la pasa. Porque justo como tal vez queremos hacer un trío, mi novio y yo estamos buscando un unicornio. Ok. Y yo le dije, me dijo, estamos buscando una chava sola. Y le dije, unicornio. Un unicornio, mi amor. Habla con propiedad. Porque son difíciles de encontrar. Eso. No son tan difíciles. Gracias, qué pasa. Eran difíciles cuando nosotros empezamos, pero el mundo ha cambiado. Ay, gracias, Dios. Pero los medios de comunicación, como el tuyo. Han hecho milagros. Qué bueno, qué pasa. Nos dan posibilidades de nada. Entonces, unicornio. Escucho que dicen mucho jugar. Entonces, en el mundo swinger, jugamos. Vamos a jugar. Todo es un juego. Sí, no cogemos. Bueno, sí cogemos. Pero no le llamamos coger, no le llamamos tener sexo. En general le llamamos jugar. Tú te vas a jugar, yo me voy a jugar. Tú juegas, yo juego, todos jugamos. Papalote Museo del Niño toca jugar y aprende. Exacto. Estuvimos jugando, estuvimos cogeando, estuvimos... Enfajando. Enfajando, teniendo... Ok. Experiencias. ¿Qué otro me falta? Te falta un playroom. Ok. Un playroom es un lugar que está en un club donde la gente entra a jugar. Justamente. Un güey solo. Como un playground, ¿no? De niños, como donde juegan, pero es un playroom. Y hay sexo, no hay... Bueno, ya. Ajá. Y así. O un güey solo le llaman single. Ok. ¡Ay, qué difícil! ¡Dificilísimo! ¡Ay, se la volaron! Eso estuvo cañón. Se rompieron el cerebro con su single. Tampoco es que sean muy complejos en general. Esos términos. Sí, no. Vainilla. ¿Y qué hace todos los trajimos? ¿Vainilla soy yo? ¿Vainilla eres tú? ¿Vainilla soy yo? ¿Dices? Que caga ser vainilla. ¿Dices que eres vainilla? No, no, mi esencia no es vainilla, pero mi celos sí. Entonces, lo estoy trabajando. Tenganme paciencia. No, hombre, pero lleva seis meses hablando de esto. Vale dos minutos. Vainilla es para nosotros el equivalente a cuando la gente de la comunidad gay se buca. Ok. Todo lo que no es swingle. Lo que no es swingle es vainilla. Incluso una boda, una fiesta, una cena con amigos. Vainilla. Salimos con los amigos vainilla. Ay, de hueva. Qué hueva. De hueva, de hueva. ¿Qué van a hacer en la semana? Ay, tenemos comida vainilla. Vamos a ir a un bautizo. Vainillísima, güey. Vainillísima. No, no, aparte, mis amigos swingers me invitaron al bautizo de su hijo, entonces todo va a ser vainilla, güey. Ok, ok, vainilla. Ocurre, ocurre. Me gusta, me gusta vainilla, ok. ¿Tenemos otra? Así como de los más, más comunes. Yo creo que son así. Miren, lo pensamos para el próximo episodio. Y tengo otra pregunta antes de irnos. La última vez que grabamos, no prendí sus cámaras porque no queríamos relevar, revelar, revelar. Es que ya no vamos a revelar contra el sistema. Yo es que ya llevo una cerveza. Yo, revelar, revelar. María, es que creo que sí, la segunda charla ya estuvo pesada. Sí, sí, sí. Es que hace mucho, como que estoy en una etapa en la que no estoy tomando tanto porque tomé mucho. Ya sé que no estábamos hablando del alcoholismo, pero es que soy muy alcohólica y tuve tres meses muy duros. Y entonces ahorita llevo como un mes y cachito echándome dos a la semana. Entonces ya, ya es como, voy a relevar. Pero no queríamos revelar. Exacto, revelar. No salieron sus caritas preciosas. ¿Qué cambió? Porque yo sé que generalmente también cuando hablamos con pareja swinger, generalmente no salen sus caras, generalmente es anónimo. ¿Qué cambió para que hoy tengamos el honor de ver sus caritas preciosas? Yo creo que cambió el mundo. Sí creo que el estigma que nos acompañó durante mucho tiempo de nuestro proceso se fue disminuyendo. Creo que la generación a la que perteneces ha cambiado mucho la forma de ver las cosas. Ya no es un juicio tan terrible. Ya no ponemos en juego ni nuestra vida familiar, ni nuestra vida laboral. No sé si en el capítulo pasado te lo platicamos, pero cuando salimos del clóset con nuestros amigos Vainilla. ¡Ay! El próximo episodio vamos a hablar de eso. Estábamos esperando así que fuera la crisis de que todo el mundo decía, no lo puedo creer. ¡Ya no podemos ser amigos! ¡Qué sucio me saludaste de besos! ¿Por qué estás viendo a mi mujer otra vez con esa cara de lo curioso? No pasó nada. No pasó nada, quiero decir, ni siquiera lo comentaron. Siguieron hablando del pinche partido de fútbol del que estaban hablando. Entonces nos canalizamos, nos ofendimos mucho. ¡Obvio, obvio! ¡Qué pedo! Traíamos una bomba, la pusimos aquí en la mesa. ¡No nos van a dejar de hablar! ¡Les abrí mi corazón y no me van a dejar de hablar! ¡Qué pedo! Y justo la reacción fue eso. Ya sabíamos. O sea, viniendo a ustedes es perfectamente lógico. Entonces supongo que si tuviéramos hijos pasaría algo similar. Sí, sí, 100%. Pero sí creo que cuando tomamos la decisión de que ya en entrevistas y así salían nuestras caras no era grave, tiene que ver con que llegamos a la conclusión de que el mundo había cambiado lo suficiente como para que ya no fuera un tema. Y siento que neta el venir, ver sus caras y no traer más caras ni nada, también es humanizarlo. O sea, es decir, pasa y son personas que ves todos los días en la calle, en tu trabajo. O sea, ¿sabes? No es como un, ay, ¿quién será? ¿Dónde estarán? Es como, güey. O sea, eso pasa. Cada quien tiene gustos, tiene maneras de vivir su vida, su sexualidad distintas. Y me encanta que estén aquí, justo con sus caritas, porque creo que es un, miren, aquí estamos y no pasa nada. Si es tu onda, si es lo que a ti te late, está buenísimo. Y, por último, ¿dónde los podemos seguir? Hoy les borraron su Instagram a mis amigos, estamos muy tristes. Pero ¿en dónde los encontramos? Por si después regresa el Instagram, ¿cuál es como su página segura? Nuestra página segura es jardindeadultos.net. Ese es nuestro blog, allí publicamos todo lo que nos pasa y lo que pensamos sobre el ambiente. Tenemos un libro publicado en Amazon, que se llama Breve Manual para Parejas Swinger. Nos pueden encontrar en Twitter como arrobajardindeadultos o arroba Diego. Ahí nos contactamos. O arroba Diego con Mariana. Y Facebook, Jardín de Adultos, blog de una pareja swinger. Amo, amo. Ah, es Spotify. Spotify. Spotify, tenemos Spotify ahora. Jardín de Adultos, el mundo swinger. Jardín de Adultos, no lo vi venir. Ok. Qué sorpresa. Oigan, pues muchas gracias por estar acá. Sin duda tenía aquí como ocho preguntas que no hice ninguna. Avanzó una. Porque se nos fue el tiempo, se nos fue el tiempo. Estuvo muy cañón, estuvo muy rápido. Creo que desde la vez pasada que los invité hubo mucha química online. Y hoy presencial, bueno, ni hablar. Entonces, por favor, si les gustó este episodio, recuerden que hay una primera parte. Hay una primera parte. Hay una segunda parte que es esta. Y vamos a grabar una tercera. Entonces, mándenme sus preguntas al Instagram. Escríbanlas aquí. Como ustedes prefieran, yo los voy a leer. O al mail del podcastmo, podcastmomultipla.gmail.com Y Diego, Mariana, un placer haber estado con ustedes otro episodio más. Y nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana. ¡Adiós! Séntese. Ponga sus piernas en el relato. En el relato. Para llegar. Es el amor. Que te gustas. Podcastmo Múltipla.